Buenos días, Corbinero. Vamos a insistir en el Corbinero. El agua tiene buen color, el mar está bueno, hoy se anuncia viento noroeste, noreste, perdón, que acá pega de costado. Ahora está suave noroeste, pero se va a dar vuelta. Hoy venimos con gente de Bolívar, Guillermo Gonzalo, el hermano de Guillermo, que ya vinieron conmigo a pescar en otoño, y con el amigo Emanuel Augot de Bahía Blanca, que es la primera vez que viene con nosotros. Ha confiado en nuestro servicio, y a su vez hemos estado charlando bastante sobre el tema de estos lugares que él no conoce. Acá todo el mundo tiene buen equipo, así que bueno, vamos a ver qué pasa con la pesca. La verdad que viene muy muy floja, todos lo sabemos, lo tenemos asumido, pero no nos entregamos. Vamos a ver si aunque sea podemos meter variadas. Ya ni corvinas pedimos en el Corbinero. Pero bueno. Bueno, los muchachos van sacando alguna variadita, algunas pescadillas medianas, algún bagre, algún bagre muy grande, rayas. De a poquito se va haciendo una pesquita. Yo me voy a ir solito ahora y voy a tirar adentro de la piedra a ver si están las corvinas, y si están las corvinas me llevo la gente si quiere pescar corvinas adentro de la piedra, con riesgo de enganche. Muy lindo está la mañana todavía. Uy, qué pedazo de bagre que sacó. Este Manuel me igualó con el bagrazo. No querías ser menos vos, eh. Mamá, madera, qué pedazo de billarraco. Uy, empate. Totalmente. Bastante sano mi alimento que me he preparado Sandra. Son las... Menos de las 10 de la mañana ya tengo hambre. Como buen diabético tengo que comer cada rato. Arroz con aceituna, huevo duro, un poquito de sabor, un poquito de mayonesa. Pero eso no voy a perder. Jeje. Estamos probando de todo. Y no hay nada de pique. Nada, eh. Ahora se fue el pasto. Está a últimas dos horas de bajante. Y no tenemos absolutamente nada de pique. Un chucho saque yo hace un ratito. Y bueno, acá estamos. Disfrutando el día nomás. Bueno, logramos armar la carpona de Manuel. Después de algunos incidentes con estos cables que salieron volando. Y que casi durmieron en algún pescador, pero todo bien. Ahora tenemos sombra. En este momento acá debe ser 440 grados. Y estamos buscando reparo. Estamos en la máxima bajante, esperando el repunte. Para ver si tenemos algo de actividad de pescado. Por suerte, estamos pasando bien con los muchachos. Pero sin pesca. Alguna pescadillera suelta. Algún bagre. Muy, muy, muy poca pesca. Muy poca. Y eso que todavía no se levantó nada de viento. Como para poder echar la culpa a algo. Ya está el aumigo. Facundo. Trayendo pasto o algún bagre. Muy poca actividad de pesca. Es más, salen las carnadas, salen bastante enteras. Con lo cual, tampoco hay actividad de descarnadores. Vamos a ver qué pasa con el repunte. Es nuestra esperanza. El repunte. Ya el amigo no trae nada. Trae solamente peso de basura en esta ocasión. Bueno, una linda pescadilla para Manuel. Venimos difícil, difícil, difícil. Pero mirá qué pescadilla. Premio a la costancia. Bueno, fin de una jornada agotadora. De muy poca pesca. Los muchachos están intentando un tiro dentro de la piedra. Con los riesgos que ellos conllevan. Conlleva, como para despedirnos del corvinero. La verdad es que muy, muy, muy difícil la pesca. Salieron algunas pescadillas, algunos gatusos. Algunas pescadillas chicas. Muchas rayas. Siete millones de bagre. Y nada más. A ver allá. Que sacamos un bagre. Adentro de la piedra. Tremendo. Tremendo. Acá tenemos corvina. ¡Epa! Ahí estamos, ¿eh? Buah. Una corvina para Gonzalo. La verdad que hoy salimos cinco y media y vamos a estar regresando tipo 21 horas. La excursión más larga de la historia. Buscándole. La onda la pusieron ellos, ¿eh? Yo lo acompaño. Yo dije que si había un bagre, yo lo saco. Y Gonzalo, para variar, pinchó la corvina. Sí, sí. No sé si le puso el chicote. A ver, a ver, a ver. ¿Es corvina o es un mega bagre? No, no, es corvina, es corvina. Buah. ¿Vos querías la foto para la corvina? Bueno. Es un premio para esa gente, ¿eh? La verdad. Gonzalo, tu premio. Tu premio. Espectacular. Esta va a terminar el día. Para Bolívar y ¿a quién se la dedicamos? Se la dedicamos a toda la gente de Bolívar y a Facundo y a Guillermo que son los compañeros de pesca de hoy. Muy bien, vamos con la foto. Bueno, ahora el mismo que sacó una corvina sacó una pescadilla. Muy bien, Gonzalo. Mi representante de Bolívar. Mi representante de Bolívar. Eccéntico. Si. Mateo. Si. 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 Gracias por ver el video.